Más que listos con información meteorológica a esta hora de la mañana, gracias por sintonizarnos desde muy tempranito y hasta las 10 todavía. Sin embargo, nos vamos a ir a esta hora a la información del satélite. Hay 25 grados ya al sur de la ciudad de Monterrey, lo cual significa que está aumentando la temperatura, pero poco a poquito, sin prisa, como al parecer ayer, era una cosa, bueno, completamente distinta, porque a esta hora de la mañana ya estábamos alrededor de los 28 o 29 grados centígrados, recordaremos. Ayer se sobrepasaron los 40 grados mayormente para sectores del área metropolitana y para distintos municipios, no solo en el estado, en la región y en gran parte de México. Ha arrancado un temporal de calor significativo, hay condiciones específicas que están provocando esta situación y por lo pronto le platico que para hoy tenemos una pequeñísima tregua de temperatura. Sí aumenta, pero no tanto, por lo menos con una diferencia de 5 o 6 grados ya será algo que se pueda dejar sentir. Sí va a ser calor, reitero, pero cerca de los 35 para esta tarde. Hay dos sistemas frontales, por lo menos apareciendo en las condiciones de satélite. El primero es el más cercano, es el número 43, y ya se está alejando hacia la parte media del centro del litoral del Golfo de México. Sin embargo, además se ha gestado alta presión hacia el interior del Golfo y propicia viento del sur, un golpe de viento del sur que se conoce como el efecto surada. Lluvias se propician justamente hacia el oriente y sureste nacional. Por otro lado, hay inestabilidad al interior de la República, se aproxima otro sistema frontal y cuando este frente nuevo llegue al noroeste propiamente y luego al norte mexicano mientras avanza, se combina con la baja presión, con una de las ramas de la corriente en chorro, con inestabilidad, provocando vientos fuertes, pero particularmente la masa de aire frío que lo impulsa estará afectando las temperaturas. ¿De qué manera? Por lo menos va a generar que no aumenten tanto, pero esto será a partir de sábado, quizá durante la noche, madrugada de domingo y ya los cambios se van a observar de una forma mucho más clara y de dejar sentir sobre todo a partir del domingo. Es lo más relevante respecto a cuándo vamos a descansar un poquito de esta ola de calor. Para esta tarde, reitero, llegamos a los 35 con cielo despejado por la noche, la temperatura en los 26. Próximos días, 19 y 21 las temperaturas que por lo menos se van a dejar sentir para este fin de semana. Estamos hablando del arranque de fin de semana con valores que serán cerca de los 38, podrían ser 40 por la tarde, mientras que el domingo, lunes y martes ya tendremos un descansito propio, mínimas de 16 o 19 a partir de la jornada de domingo y máximas de 30 y 33. No hay que olvidar que es oficialmente día del niño durante este fin de semana. Entonces, si usted tiene planeado visitar algún paraje, visitar algún alberca, algún centro recreativo, salir a pasear en los municipios, mucha atención. Si se va a refrescar en alguna alberca, bueno, pues las precauciones oportunas, protegernos la piel, hidratarnos bien, algún sombrerito para el rostro. Pero si usted va a visitar algún lugar para acampar, recuerde que estas condiciones de ambiente seco, cielo despejado, viento fuerte y calor, son ideales para que se propaguen o se puedan generar fácilmente incendios forestales como los que ya hemos visto. Entonces, pues es muy importante tener la precaución, por ejemplo, no dejar botellas de vidrio por ahí, hay que colocarlas en la basura porque esto puede generar el efecto de calentamiento y provocar los incendios. Nos vamos ahora a observar lo que va a suceder en Nuevo León. Bastante calor sigue para algunos municipios, 37 a 38, Lampazos, China, Linares, 30 en Doctor Arroyo, nublado, medio para el sur del estado. Guavila, parcialmente soleado, 36 en Monclova, máxima en Torrión también, 32 para la zona de Saltillo. En Tamaulipas, nublado, medio en Ciudad Victoria, máxima de 38 a 39, 36 en Reynosa, 33 en Matamoros, 37 en Miguel Alemán. Respecto a Texas, despejado, pero con calorcito, 36 en Laredo y McAllen, 33 en Brownsville, 37 en Roma, 32 en San Antonio, 29 para el área de Houston. Y bueno, pues a partir de hoy queremos enriquecerle un poquito a esta hora de la mañana constantemente, pues con alguna recomendación importante para que usted tome en cuenta respecto a belleza, respecto a salud, respecto a mejora emocional, positivo, etc. Y justamente vamos a arrancar con uno de los hábitos más saludables y yo creo que el principal que podemos recomendar. Beber abundante agua, sobre todo en esta temporada de calor. Se dice que, o se sabe, que debemos de beber al menos ocho vasos de agua diariamente, porque esto nos va a ayudar para limpiar y purificar además el organismo. Por dentro, aparte, elimina toxinas, nos ayuda a digerir de una forma mejor los alimentos, acelera el trabajo del metabolismo. Esto, por supuesto, nos puede ayudar a bajar de peso de forma gradual y saludable. Y aparte de todo esto, mejora el aspecto de la piel y también del cabello. Entonces, ahí tenemos esta recomendación para tomarla en cuenta, pero a partir de ya. Hasta aquí los detalles del pronóstico y la información. Seguimos con más. Hay que cuidarse muchísimo ya con los tips que nos dabas, Marce, hace unos momentos también, bien hidratados, el estar cuidando también la piel, las mucosas, sobre todo en niños y adultos. Definitivamente. Ahora cometemos un error comúnmente, sobre todo con los pequeñines. Los bebecitos recién nacidos de meses, creemos que a veces tienen otra sensación corporal. Los expertos recomiendan que podamos prestar atención a esto, sobre todo en la temporada que vamos a vivir. Sí, mucho calor. Para evitar deshidratación. Eso es bien importante, el golpe de calor también. Evitarlo, sobre todo, porque hay veces que hace el azote y en plena calle. Los trabajadores, por ejemplo, de obra. Exacto, albañiles, cualquier persona que esté en la obra, por favor, les trae un casco y no se percatan del calentamiento. Exactamente. Mucho cuidado, por favor. Ahí tiene todos estos tips. Bueno, ahora sí, vámonos a una pausa. Así es, ahorita voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!